Hay temas que surgen y que nos atravesan a todos en esta sociedad. Ya le vamos a decir el tema, pero la saludamos a ella, nuestra psicóloga oficial, Vero Alonso. ¿Cómo estás, Verito? Bienvenida a la Argentina. Mirá cómo te... Tanto bienvenida a la Argentina, bienvenida a la Argentina. Bueno, se vienen cositas. Pasan cosas, pasan cosas. Pasan cosas. A Verito le están saliendo oportunidades muy lindas que después ella las va a comunicar en sus redes sociales. ¿Redes sociales, Vero? Ahí está. Ahí la pueden seguir en su cuenta de Instagram. Y ahora nos metemos en este tema que lo habíamos charlado por arriba en la nota anterior y nos interesó bastante a ambas, inclusive a Guille, que lamentablemente se tuvo que irse. No, yo me requiero quedar, decía Guille. Y es esto de, a ver, nosotras, las personas, como ser social, ser solitario barra la soledad. Y yo quiero tirar una frase como para empezar esta entrevista. Tincho, estás invitada a participar también. Y es, perdón para la gente que no puede con su soledad, pero a mí la soledad me ha enseñado tanto. He crecido tanto con la soledad. Y más que nada en la soledad de la pandemia. Dicho eso, yo sé que hay gente que me va a caer con un montón de cosas, pero yo en la soledad crecí un montón. Me enseñó un montón de cosas. Fantástico lo que estás diciendo porque siempre les digo lo mismo. O sea, no hay forma de sociabilizar con nadie o estar en comunidad o de compartir con un otro si primero no nos habitamos a nosotros. Que fue un poco el cierre de la entrevista anterior. Entonces que vos lo hablas de esta manera es realmente increíble. Y eso habla de tu conciencia y de tu proceso de elaboración. Siempre para poder convivir con un otro tenemos que poder aprender a habitarnos. Entonces esto de la soledad, lo que yo les cuento a mis pacientes o a lo que trabajo con mis pacientes, es que en realidad es un punto de vista cultural. Bueno, tenemos que estar con un otro. En pareja, en familia, con amigos. Ahora que pasó el día del amigo, hace muy poquito también, están estos estigmas de los amigos de toda la vida. Yo digo, si vos tenés los mismos amigos de toda la vida, preocúpate, porque significa que no cambiaste nada en 20 años. Son la misma persona. 35 que tengo. 45, chicos. Son la misma persona. Claro, claro. Entonces como corramos esos condicionamientos, esos adoctrinamientos, porque en realidad la soledad es un proceso. Nacemos solos y morimos solos. Entonces el poder habitarnos y entender que si nos tenemos a nosotros, lo tenemos todo, es el primer paso para poder convivir con un otro sanamente. El llevarnos bien con nosotros mismos. El poder disfrutar estar con nosotros mismos. Claro, sí, sí. Porque a veces la soledad, eso, perdón que sea autorreferencial, pero a veces la soledad es impuesta por situaciones de la vida, pero uno va, en todo ese proceso va asimilando esa soledad, y también, o sea, se puede como enamorar demasiado, que también es peligroso. El exceso de soledad, decir, che, no quiero más. No, no, no. Hay que lograr un equilibrio, porque enamorarse de la soledad tampoco está bueno, que es lo que también me sucede. Y bueno, ahí está un poco este proceso. Y me llevo tan bien conmigo misma, que me quedo acá, listo, cerrame. Es cómodo estar con uno mismo. Al principio es incómodo, porque desde que nacemos nos enseñan a mirar hacia afuera y no a mirarnos a nosotros. Y luego, cuando uno se acostumbra a mirarse y a estar consigo mismo y a habitarse y a disfrutar del estar con uno mismo, es incómodo esto de la parte más social del ser humano, que es darle el permiso al otro para que venga a molestar o a incomodar un poquito nuestra vida. Entonces, como ese proceso de equilibrio que siempre pasa. En todos los procesos de crecimiento pasa que estamos en un punto y nos vamos al punto contrario hasta que encontramos el equilibrio. Igual que difícil es, lo llevo, por ejemplo, al tema de parejas, vínculo sexo-afectivo. Digo, yo estoy tan bien solo, sola, hombre, mujer, lo que sea, y me estoy conociendo con alguien y actúa ya de una forma que a mí me saca de mi comodidad y ya quiero terminar ese vínculo. Eso, o sea, es sano decir no, no quiero o tengo que dar un changüí, como quien dice. Tengo que darle la oportunidad o ser un poco flexible también. Incomodarte te va a incomodar, porque si no te incomoda, pregúntate qué estás haciendo ahí. Soy un cubito de hielo. Pregúntate qué estás haciendo ahí, digamos, porque el otro con su otredad nos incomoda, porque es diferente a nosotros. Entonces, lo importante y lo interesante de esto es permitirnos esta incomodidad y encontrar la expansión que el otro es con nosotros, ¿no? Sin perder nuestra identidad, sin perdernos energéticamente y sin perdernos a nosotros mismos. Es esto de habitarnos. Por eso yo siempre digo, hay espacios para todo, para nosotros, para la pareja, para la familia, quien decida tener una familia, y para lo social, los proyectos, los amigos, viajes, lo que sea, ¿no? Sí, y en cuanto a amistades, porque no todo va a la pareja, solo que por ahí es el ejemplo que más se aplica. Pero también lo importante de poner, no sé si límites o días, y no saturar ese vínculo, ¿verdad? De no estar todo el tiempo 24-7. Lo llevo siempre a lo que es el tema de relaciones porque cuando agarrás el enamoramiento querés estar todo el tiempo, pero ahí tal vez sí nos podemos perder un poquito. Esto de la manada, digamos, del estar todo el tiempo con amigos es muy adolescente, muy de una etapa de la vida. Cuando uno va creciendo, ya se suman intereses a tu vida, que no es estar 24-7 con tus amigos, tenés proyectos, alguien que decida ser mamá o papá, bueno, no sé, un viaje, lo que sea, y entonces, bueno, te va quedando menos tiempo disponible y el compartir con tus amigos ya es más esporádico. Claro. Entonces, cuando yo veo chicos de 30, 35, 40, que están 3 peñas a la semana, 5 peñas a la semana, yo digo, bueno, acá está pasando algo. ¿Qué está sucediendo? Y pero tal vez... Acá me, por cucarachas me están pasando. Está sucediendo por aquí en este estudio y no vamos a decir a quién. Pero no puede ser que también se intente tapar, viste, que la persona que tal vez no sabe convivir consigo mismo intenta tapar esas voces o esas cosas que hay que sanar con juntadas, ruido, amigos, cosas, 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 con tal de no pensar en esas situaciones que hay que resolver. Sí, eso también se escucha. Que te dicen, no, pero a mí me encanta salir de peña con mis amigos, aparte me gusta y hablamos y no sé qué. Y después, cuando vos empezás así como a sacar esas capas de cebolla que todos vienen, digamos, así al consultorio, te vas dando cuenta de que en realidad, no sé, la pareja no está tan bien, o hay un espacio de incomodidad respecto de uno mismo, o hay cosas que no quiere enterarse, porque el estar a solas con uno implica que esas voces se escuchen un poco más fuerte, digamos, si hay un duelo no elaborado que se tenga que elaborar, si hay una situación incómoda que se tenga que enfrentar y cambiar, o sea, uno tiene que tomar decisiones todo el tiempo, pero para mí, no para mí, para todos, creo que es lo más saludable, el poder enfrentarnos con eso y habitarnos en las sombras, en las luces, en los fantasmas, en todos los procesos que tengamos que hacer, porque te vinculás mejor, disfrutás mejor de estar con tus amigos y disfrutás mejor de estar con tu pareja, o con tus hijos, o con lo que sea. Sí, Tincho, tenía una... Hola, Vero, buen día, ¿cómo estás? ¿No hay también un poco una cuestión cultural impuesta de living la vida loca y ahí está todo lo bueno de la vida y todo lo demás es aburrido y triste? Sí, totalmente, totalmente, coincido con vos. El elegir una forma de vida feliz no significa vivir la vida loca, digamos, ¿no? Yo tengo un semblante alegre, en general, tengo un montón de responsabilidad y tengo un semblante alegre, digamos, encaro la vida, las dificultades, las adversidades de una forma alegre, que no es vivir la vida loca. Claro. Entonces poder encontrar esa diferencia, pero bueno, son condicionamientos. Es más fácil aturdirnos y salir y olvidarnos o consumir mucho alcohol o meternos en una fiesta o en otra que comprometernos con una elección como puede ser en tu casa ahora que tienes un bebé chiquito y ser papá y estar ahí, sostener esa crianza, ¿no? Bueno, es más fácil. Si te está costando algo, es más fácil ir y entretenerte con el afuera. Claro. Sí, igual después te podés entretener todo lo que quieras, pero a la hora de dormir esa cabeza no se va a callar un segundo. Y no. Porque en algún momento te haces esas preguntas, te cuestionás esto que hay que resolver. Sin duda. Si no te das el tiempo, sucede cuando vas a dormir, porque a todos, todos maquinamos, cuando nos acostamos empezamos, tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui, y si bloqueás todo durante el día, a la noche no dormís, no sé. Obviamente, eso se llama conciencia la conciencia o el criterio de realidad decimos nosotros, es algo que a la noche siempre aparece, el famoso pájaro loco o el pájaro se llama conciencia o criterio de realidad, donde bueno, todo ese proceso de negación y evasión que estuvimos sosteniendo en algún momento tiene que aparecer en general es a la noche cuando está todo en silencio y uno descansa o trata de descansar. Algo interesante que vos dijiste es este término de la soledad y Freud dice que cuando internalizamos nuestros objetos de amor básicamente nunca nos sentimos solos entonces que podamos pensar eso que cuando tenemos a mamá y a papá con nosotros desde un lugar de amor y de respeto, más allá de que podamos convivir o no, que ya haya fallecido como tu caso, o que no lo hayamos conocido nunca, como hay tantos jóvenes que no conocieron a sus padres, el tener esas figuras porque son esas figuras dentro nuestro y de saber que somos producto, la elección y la creación de dos seres que en algún momento se encontraron y nos trajeron, hace que estemos como en calma, que nos sintamos esa soledad, entonces como poder pensar eso, que me pasa a mi si yo me estoy incomodando y estoy sintiéndome mal por estar habitándome en mi casa solo o sola si estás triste, si estás angustiado, si te sentís deprimido porque hoy se utiliza la depresión, por eso la tomo con muchas pinzas, se utiliza la depresión como si fuera nada. Sí, 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 un bajón de energía ya estás deprimido, viste, si no es así. Hay que tener cuidado porque es un diagnóstico. Sí, es un diagnóstico fuerte y hay que, claro, realmente ser cuidadoso con esas cuestiones. Y aparte la depresión te lleva años. Te lleva años y es un proceso, es un proceso, viste, hay que trabajarlo con asistencia terapia. Me atrevo a opinar porque estuve, estuve ahí, así que por eso solamente opino de eso. Pero bueno, si te estás sintiendo así, primero yo te diría les aconsejaría, digamos, que busquen algún terapeuta con quien charlar un rato y sacarnos esos condicionamientos, ¿no? Porque mucho tiene que ver, como decías vos y Martín, con lo social, con lo que afuera te vende, que tenés que hacer esto, que tenés que, que la vida genial ideal es este checklist. Claro. Y no es tan así. Hay un, hay, bueno, ahora todo ese meme, todo es reels y virales, y están los reels que es, hacen la parodia de, che, ah, estás como deprimido o estás triste. No estés deprimido. Ah, ok, y listo, gracias por el consejo, viste, como si fuera tan fácil, apretás un botón y listo. Y ya está. Pero la gente tiende a decirte lo que tenés que hacer y no, por ahí no empatizan con, che, pero es más profundo lo que me pasa. Estaría bueno con que respetes y listo, ya está. Pero por eso hago esa diferencia entre depresión y soledad. Claro. Porque a veces el sentirse solo es parte de un proceso de crecimiento. Yo estoy ahora en un momento de mi vida en donde estoy en un proceso de un salto cuántico y muchas veces las personas que están al lado mío ni entienden por lo que estoy pasando y yo me siento un poco alejada del planeta. Sí. Pero entiendo que esto es para un bien mayor mío. Claro. Entonces es como permitirnos esa emoción porque también trae consigo una conciencia que nos va a llevar a otro nivel. A otro nivel. Mucho más copado. Bien, claro. Que no es la depresión, chicos. No, 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 por favor. Pero bueno, son como procesos y hay que respetarlos, digamos, ¿no? Y también ahí veo en los grupos de amigos. ¿Qué tanto nos pueden entender o acompañar? También es complejo vos como amigo tener un amigo que está deprimido, patológicamente, digamos, que tiene el diagnóstico y demás. Sí. Que es difícil también, ¿no? Sí. Intentar estar ahí como un pilar o sacar, en realidad, no sé si se puede, porque yo defiendo la idea de que uno tiene que salir solo. Por más que venga, te abrace mamá, te abrace papá, tus amigos y demás. Vos sabés que te iba a decir. Es en tu cabeza, es está dentro tuyo. Yo siempre le digo tratar de ver. Porque eso que, no, mandala a quedar, no, que se van. Esos consejos que no sé de dónde lo sacan y uno a veces lo, en algún momento, lo toman como. Claro. Como verdadero, como la solución de verdad, viste. Claro. Sí, es real, es real. Hay que ser respetuoso, hay que ser muy respetuoso del estado emocional del otro y eso es algo que muchas veces no suceden, no pasa nada. Bueno, subestiman los duelos, las depresiones, o sea, por eso yo digo, es muy importante si vos sos amigo, amiga o si estás en tu grupo de amigos y hay alguien que está con un proceso así, sí sugerirle que busque ayuda, pero si esa persona no está en el momento de la conciencia para buscar ayuda, ser respetuoso. Decir, bueno, acá estoy. Claro, en algún momento el click llega. Esto es libre albedrío, no podemos obligar y es un proceso interno y cada persona tiene su tiempo. Hay personas que lo accionan más rápido, hay personas que les toman más tiempo y hay personas que aún estando en un proceso, con un acompañamiento, les lleva tiempo. Claro, cada uno con su proceso y cada uno con sus situaciones, porque por ahí, no sé, alguien, a mí me pasó con la muerte de mi perrita hace poco, ah, es un perro, para, callate. Alguien me decía eso y me ponía como loca, porque ¿qué sabés? O sea, ¿cómo vos podés entender lo que para mí significaba ese ser? Claro, no es un perro. Entonces tendemos también a minimizar las emociones del otro. Claro, las emociones del otro. Sí. Con qué jerarquía. Eso es falta de respeto. Claro. Vos sabés que ayer miraba y yo dije, ahí lo voy a postear después, dije, no, lo dejo. Miraba ahí un TikTok muy viralizado, que es el del huevo, no sé si lo vieron, que mamás le hacen un chiste a sus hijos y le explotan un huevo en la cara. Creo que lo vi, sí. Y hacían como una humorada respecto de eso. Y yo digo, eso es terrible para para el estado emocional del niño, porque primero que lo tomás por sorpresa, el niño no tiene los recursos del adulto. Niño, bebé, digamos. Niño, niño de cinco, siete, tres. Chiquitos. Niños. La niñez. Y lo tomaban como chiste, me parece hasta violento que una mamá, un papá, le haga eso a sus criaturas. Y aparte de las reacciones de los niños, ahí ves la pureza, ¿no? Algunos se mataban de la risa y otros le encargan sopapos, literal. Claro, y sí, porque. Ahí ves lo que le sucede luego al adulto cuando viene alguien y te dice, ah, es tu perrito, no sé, ¿no? Claro, sí. ¿Qué? Claro. Es un ser que amo. Sí, sí, sí. Que amaba, digamos, ¿no? Seamos respetuosos de las emociones, del cuerpo y de la vida del otro, por favor. Uy, pero ahí, ahí ingresamos con otro tema. Con este, el respeto a uno mismo, a la soledad, a amarse uno mismo y a creer, a tener fe en uno mismo, también como depende de nuestra crianza. Sí, de nuestra crianza. Esto que me decís, de los padres, del huevazo. Sí. Puedo contar una anécdota de una amiga. Bueno, estábamos secundaria. Sí. Íbamos a terminar y ya estábamos planeando que íbamos a estudiar. Sí. Faltaban como dos años, pero ya siempre intensa, siempre de ansiedad. Y queríamos estudiar periodismo deportivo, éramos tres. Finalmente seguí yo estudiando periodismo deportivo, pero estábamos en la casa de una de las chicas y pasa la mamá y le dice, pero ¿y vos qué vas a estudiar eso? A la hija, si a vos no te da la cabeza, le dijo. Tremendo. La madre le dijo eso. Es lo mismo que el huevo. O es lo mismo que venga. Nunca, no estudió nada. Mi amiga, además está a decir que no estudió nada, que no terminó ninguna carrera. Hay padres, de hecho, que ante las expresiones emocionales de sus hijos le dicen, no llorés, que te vas a tirar a la cama, ponerte mal, dale, salí, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo también podemos pretender que esa persona tenga un amor propio si no se lo enseñaron tampoco? Se valide sus propias emociones, por supuesto. Claro. Es como todo un, bueno, ahí entramos en el árbol genealógico, ¿viste? Los patrones y demás. Bueno, pero lo social, lo social es el reflejo de la crianza individual, ¿no? Sí. Entonces, lo que nosotros vemos en el medio social y estos constructos y estos condicionamientos y estas formas de vivir que 24-7 nos están poniendo, es reflejo de las crianzas individuales. Por eso yo estoy tan contenta por esta, este programa en el que quedé seleccionada, porque por primera vez vamos a estar con un proyecto de salud mental a nivel nacional, que tan poca bola se le da, digamos, a la salud mental, ¿no? Es tan importante porque abarca todo. Claro, pero ahora vamos a hablar de este programa en un ratito que quedó seleccionada Verito, de Santa Fe a... Al mundo. Al mundo, vamos a decirlo así, en un ratito, pero claro, salud mental, a ver, hasta estamos viendo cómo en el tema deportivo, cómo los deportistas dicen, che, no doy más, me bajo, porque no, mi cabeza está saturada. Salud mental, ¿cómo podemos pasar por encima de eso? Si es lo que, es de Simone Biles, que es una medallista olímpica, y ella, bueno, muchas de su equipo, de toda su generación, sufrieron situaciones de abuso, y contaban la exigencia y el maltrato que, no me acuerdo, la Federación de Deportistas de Estados Unidos le impartía a las competidoras, y bueno, nada, ella dijo eso, por primera vez me siento humana, porque empezó a trabajar con un terapeuta, empezó a sanar todo eso, porque se bloqueaba, y quíntuple medalla de oro, o sea, no, no estamos hablando de... Sí, 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 bueno, a ver, sin ir más lejos, el Dibu Martini, creo que lo hicimos mención en la entrevista anterior, naturaliza la presencia de un terapeuta y lo fundamental que es para él, ¿no?, plantarse así como lo hace, bueno, con su forma particular, pero está buenísimo que en el deporte se naturaliza el acompañamiento terapéutico. Sí, y cómo en el deporte, y sobre todo en el deporte de elite, está tan naturalizado el maltrato y el abuso. Exacto, los gritos. Exacto, poder salirnos de ahí, entender que hay cosas que ya no tenemos que permitir más, que hay límites que tenemos que poder poner, no importa dónde estés vos, en qué lugar estés, no importa si estás en una empresa, no importa si sos competidor olímpico, no importa si estás en la radio, donde estés, el lugar social que te toque ocupar, es importante poder respetarnos y validarnos en nuestras emociones, me parece que es lo más importante, porque eso te lleva lejos. Sí, 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 igual para mí siempre con respeto, digamos, se puede también, a ver, podemos tener disparidad de criterios, pero siempre de buenos modos, te puede decir, che, me parece que esto no, ahora si yo vengo y te digo, che, te tiro las cosas, ¿qué podemos generar? Ahí se rompe todo el ambiente y demás, pero bueno, ni hablar, deportes, también se me viene a la cabeza deportes infantiles, en clubes de barrio y demás, donde los técnicos generalmente son los papás, y empiezan los gritos de los mismos papás, para con sus hijos, adentro de la cancha y los vuelven locos, o sea, y le exigen a más no poder, y el nene se frustra, bueno, ¿cómo vamos acá de un tema a otro? Pero me acuerdo porque tengo mi sobrinito que juega al fútbol y cómo los padres presionan a los nenes, que es como, tal vez cumplir el sueño del papá, papá que está por ahí, por eso el nene ahí. Totalmente, la frustración del padre se traslada al niño, y entonces se los súper exige, y esos niños terminan muchas veces lesionados, se los ve con problemas en su cuerpito, por eso, por la exigencia, claro, sí. Claro, hay que aprender también a ir a soltar, bueno, yo quería esto, no se dio, se dio, qué sé yo, pero mi hijo es un ser aparte. Diferente a mí. Los hijos son de la vida, dicen, vos me dirás. Sí, los hijos son de la vida. Yo no tengo hijos, así que no, pero ustedes son padres y que es como, qué fuerte. Mi hijo es mío. Qué fuerte, es de la vida, ¿no? Es fuerte también eso. Cuesta, cuesta, pero cuando uno va como trabajando ese vínculo con amor y con respeto, te vas dando cuenta de que en verdad todas las proyecciones que vos tenías y deseos respecto a ese hijo, bueno, nada, nunca suceden, quedan en vos, digamos. Y que tus sueños eran tuyos, eran míos, y él, ella es otra persona. Él o ella es otra persona y era lo propio. Mi vida, qué lindo. Bueno, Benito, es un tema hermoso que a mí da para hablar mucho más. Sí, hoy. Pero antes de saludarte, de despedirte, quería que me hables un poco de este programa de Mujeres Transformadoras. Contame qué es, cómo, cuándo, dónde. Mujeres Transformadoras es un programa que auspicia a Disco Argentina y Voces Vitales con Osud. Bueno, nada, es maravilloso, es un programa de capacitación y formación para emprendedoras de todo el país. Está la sede de Buenos Aires, está la sede de Córdoba y este año, que es la octava edición, se sumó Venado Tuerto. Es un programa que, por supuesto, vos presentás un proyecto, un emprendimiento y, bueno, nada, hay ganadoras, digamos, se compite. Hay ganadoras, sí, claro. Tenés clases de formación, por eso yo mañana no podía venir, porque mañana tengo una clase de formación. Sí. Y bueno, y se va puliendo tu propuesta hasta el Elevator Pits, que se llama, que es el 11 de septiembre, donde si vos pasaste todas las instancias anteriores, defendés tu proyecto. Yo voy por un proyecto en salud mental que se llama Mujer Tenías Que Ser. Ajá. Bueno, mira qué lindo ese nombre, me interesa. Por este famoso, como denigratorio hacia la mujer, ¿no? A mí me ha pasado que me han tocado bocina diciéndome, anda a lavar los platos, vos sos mujer, no sé qué, no sé cuánto. Lo recibo desde que soy pequeña en un montón de lugares, digamos, cuestiones cliché, digo yo, respecto de la mujer. Sí. Entonces, por mi propia historia y por todo lo que me ha tocado acompañar a un montón de mujeres, decidí como crear este proyecto y enviarlo para potenciar la vida de las mujeres, solamente para mujeres. Muy bien. Aunque obviamente es bien recibido por los varones, por suerte. Sí. Pero es para mujeres y bueno, nada, ahí estoy puliéndolo y trabajándolo para el 11 de septiembre ganar. 11 de septiembre. Yo tengo toda la fe que este año va a ser el primer año en donde va a ganar salud mental. Salud mental, claro. Ir instalándolo de a poco porque es fundamental. Pero bueno, felicitaciones entonces, Vera. Gracias, gracias. Es nuestra, es de Santa Fe y se va a este programa y después, quién sabe. Veremos a dónde termina, Verito, no lo sabemos. Pero siempre vas a salir conmigo siempre, Verito. Sí, sí. De alguna forma u otra. Sí, no soltaba a ella. Hablaba de soltar. No la quería soltar a Verito. Bueno, Verito, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Un placer, chico. Gracias, gracias. En tu momento y a la gente que está ahí en tu vivo, haciendo el aguante. Así que muchas gracias, Verito, por estar con nosotros. Gracias, gracias a ustedes.